La tienda sarte ha recuperado en Mallorca el once que deslumbró contra el Madrid, pero hoy se ha demostrado que no es cosa de hombre sino de mentalidad. En el reino de Navarra se perdió algo más que tres puntos. Hoy todavía el equipo ha salido sin intensidad. Cinco centros en tres minutos y el gol de Cavenage en el minuto 7-11 al reflejo del mal inicio de los Donostiarras. A los problemas defensivos además se les ha unido la poca productividad ofensiva. Ha necesitado 22 minutos para realizar el primer remate. El conjunto Martín-Lasarte ha estado a merced del Mallorca que ha dispuesto del balón y de las mejores ocasiones. En jugadas a balón parado, en rechaces posteriores, en posesión de balón, en idea de juego, el Real Mallorca se ha impuesto en todas las facetas del juego. En esta primera mitad al conjunto del Audru solo le ha faltado el segundo gol para cerrar el partido. El inicio de la segunda mitad parecía diferente. Las cosas habían cambiado un cuarto de hora para la esperanza en la que la Real ha dispuesto de ocasiones y que ha entrado en el partido. Pero una jugada estrategia, mal defendida, sin intensidad, ha cerrado el partido en el minuto 17 en la segunda mitad con este gol de Cavenage. Los cambios de Martín-Lasarte tampoco han surtido efecto. La Real, eso sí, ha tenido opciones de maquillero resultado, pero también de llevarse una derrota sonrojante. Hay liga por delante y oportunidades para reaccionar, pero la Real deberá hacerlo más pronto que tarde. Minuto 16 de la segunda parte. El Llorente se prepara para saltar al campo. Viéndole calentar en el descanso parecía que estaba destinado a jugar toda la segunda parte. Pero Lasarte ha decidido esperar un cuarto de hora y en esas estábamos cuando... Toma 2-0 del Mallorca. Lasarte que no se lo puede creer y Llorente pues tampoco. El efecto de la entrada del Onda Riviarra se vio de golpe y plumazo reducido casi a la nada. Ya saben, media un abismo del 1-0 al 2-0. De poco sirve ahora que digamos que el delantero luchó como en él es habitual. Se mostró peligroso y hasta remató en tres ocasiones en apenas media hora. Porque justo cuando salió al campo se vendió todo el pescado. La Real necesitaba de la garra de Llorente, pero ha sido demasiado tarde. Hoy todo ha salido mal. Como diría Toschak, presente en las gradas del estadio, ha sido un mal día en la oficina. Y la calidad y el estar frescos y el correr no vale. Hay que saber leer los partidos, hay que saber morder, hay que saber... Y yo creo que en casa lo vamos a dar y tenemos que saber también dar fuera de casa porque tampoco hay tanta diferencia. Ser complicado porque lo es. Hay partidos en los cuales el equipo no ingresa con el 100% que puede dar, pues yo creo que puede dar mucho más de lo que dio en esa primera parte. Está claro que todo se va a hacer mucho más cuesta arriba. Y eso evidentemente preocupa, ¿no? Errores y defectos y virtudes tenemos todos. Pero hoy lamentablemente el equipo está mostrando solamente su cara negativa y nada de lo positivo o bueno que en algún momento del campeonato, sobre todo al principio, mostró. Lo que tenemos que hablar hoy es de la victoria que hemos conseguido otra vez en casa, muy bien. Hay muchas cosas de igual estar contento hoy, obviamente primero, ante todo de la victoria. Dos, tercer partido en casa manteniendo la portería cero. Tres, delantero ha marcado dos dobles. La semana que han ocurrido muchas cosas, ¿no? De jugar un partido muy bien a tener dos partidos, pues no tan bien, ¿no? Pero lo que hay que hacer es pararse, estar tranquilos y pensar bien para dar la vuelta y ganar el siguiente partido. No sé si es el momento de buscar también una explicación concreta o buscar durante la semana la explicación. Y además lo que hay que poner es el remedio a no jugar este tipo de partidos y a ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha pasado una semana solamente de lo que estábamos jugando bien y lo que hay que recuperar esa senda. Analizar por qué, poner remedio y hay plantillas suficientes como para dar la vuelta.